Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca a $12.50 el kilo, lechuga romana a $8.50 la pieza, pierna de cerdo con hueso a $44.99 el kilo y pechuga de pollo natural sin hueso a $64.99 el kilo. Vigencia el 13 de febrero. No te preocupes, ven a Merco.